¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a jugar con ustedes, vamos a dar un abrazo a los chicos de Serpiente, que fue un gran partido, vamos a dar un abrazo a los chicos. Un abrazo a los chicos y un buen partido. Un abrazo a los chicos, no importa el resultado, si era perder o ganar, la verdad que ellos tenían que hacer una buena imagen para la institución, porque representamos una institución de Navarro. Así que la cosa era esa, no vamos a hacer nada, ningún despedote de llegar a perder o ganar, que ustedes ganan los kilos, no llegan a todos a perder, que salgan al rival y nada, no a la barra. Nosotros bajamos otro mensaje que es totalmente distinto para lo que se ve siempre, nosotros queremos que participen todos, que se diviertan, que vengan a jugar. Y nadie, eso es el mensaje que bajamos nosotros, los trofeos para nosotros, sino nuestro título personal para mí y para Claudio es otro, que los chicos disfruten y que realmente tengan un buen avisaje durante las prácticas. Está bueno que lo diga vos que somos un referente del club. Sí, sí, está bueno, bajamos esa línea y gracias a Dios, los chicos lo entienden, los chicos séptimos también lo entienden que tenemos la categoría, los padres lo entienden, la institución lo entiende, así que bueno, ojalá que sigamos así. Y bueno, el título es algo de una anécdota para nosotros, la que nos preocupa a nosotros es también que nos descanso como personas y como jugadores. Gracias, gracias, gracias. La palabra de Juan, seguimos nosotros. Gracias, gracias. Parecía que venían los penales, ¿no? Sí, tuvimos más la fruta nosotros que ellos, pero se logró. ¿Qué pensaste cuando ibas a definir ahí? Pensé que era boli y yo fui a fetejar con la gente y fui a fetejar con la gente. Bueno, felicitaciones y disfruten mucho. Gracias. 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 Vamos, vamos a ir al nuevo campeonato y luego vamos. Despacito así vamos saliendo, bueno, ¿cómo estás? Muy contento, la verdad que a poco tiempo de estar en la dirigencia esta y que me dé un campeonato, igual. Fuimos un campeón de reserva, este campeonato es con suca y tenemos otra final ahora con quinta. Parecía que se venían los penales, que es algo muy difícil, pero bueno, Rambito definió. Sí, gracias a Dios, tenemos un definidor bárbaro, el otro día también hizo una buena asistencia para pasar a la primera y quinta. Y bueno, hoy pudo definir y estamos muy contentos por él y por el equipo. Muchas gracias. No, gracias a vos, tío. Bueno, así cerramos la transmisión con la palabra del presidente de la institución, de Fin, Navarro Noticias, como siempre, desde hace 11 años.